En esta simbología, por ejemplo, remarcamos lo que era la viabilidad cercana a lo que es el proyecto y los sentidos de las direcciones de la vía, ¿verdad? Sí, no, no, ya empiezo. Yo le hago solo alguna pregunta para así, para ubicarme. Tal vez intento, el círculo aquí que está arriba, ¿cosa representa? Sí, esta es una especie de plaza que tenemos prevista a colocar, ya que toda esa parte también es área verde. Ok, entonces lo hará con un color, es la zona verde, la zona pavimentada para distinguirla, sería bueno, ¿qué dice? Y también aquí lo que faltaría son los accesos, los accesos, se lo podemos indicar. Lo dividimos en varias plantas. Ah, varias plantas, ok. Aquí faltaría solo integrar un poco el área verde, tal vez una otra línea aquí, no sé, para entender cómo entro de las calles laterales. Se habrá una entrada para, que me recuerdo que el ingreso era aquí donde se pusieron un árbol, ¿dónde era esto el ingreso principal? Entonces, ¿habrá una línea aquí, un sendero, algo, no sé? Sí, en esta, por ejemplo, representamos lo que es la viabilidad de servicios de emergencia y siempre el tráfico. Y lo ahora lo estoy viendo, mayor circulación, menor circulación en las laterales, a externa, aquí están ubicando la circulación externa. Y va bien. Tiene otro mapa, miremos esto. Viabilidad, viabilidad opuesta, viabilidad vehicular. Sí. Esto ya es viabilidad vehicular al interior del proyecto, como tal. Vehicular. Ingreso a la rampa subterránea. Sí, la parte subterránea. Sí, entonces vehicular, yo le doy solo la sugera, intento meter un color, solo para darle una indicación. Probemos así. Entonces vehicular, cuando da que vehicular, prevé dónde entrará el camión para descargar los instrumentos musicales. Hay una vehicular aquí interna que va al estacionamiento, pero no sé, tal vez aquí o tal vez aquí, no lo sé. Tal vez aquí o aquí, yo le traigo solo una línea, que me recuerdo que aquí es el backstage, este cuadrado, entonces tiene que entrar un camión para poder descargar el instrumento al lado de este cuadrado, no sé, tal vez el camión llegue hasta aquí. Esto lo piensa. Yo le lo estoy solo marcando con una línea, tal vez hasta aquí tiene que llegar. Entonces tiene que divulgar esta viabilidad interna de la descarga de material e instrumento a la zona retrostante al escenario, ¿correcto? Sí. Siempre en viabilidad interna. Por eso le dejamos esa especie de bahía también para esos casos. La plaza, ¿qué dice aquí? Este extremo. Ah, ok, pero es peatonal, le digo, si el vehículo tiene que entrar, de aquí va al parqueo. Digo, o piénsalo aquí, no lo sé. Piensa de tú como esta sera, un momento se interrumpe y pensamos que entra el camioncito, tendrá que entrar un medio para descargar todo, si no, no hay acceso vehicular. O si no lo piensan de abajo, de aquí, no lo sé. Tiene que pensar como algún vehículo, aquí me parecía más cerca, me parecía más cerca que arriba. Por eso digo, lo ubicaría mejor arriba. Estamos más cerca, solo le aprieta la sera para permitir, o de aquí, no lo sé, ¿dónde le parece mejor? Lo piensan, ¿no? Arriba, sí, arriba teníamos previsto modificar esa parte, porque sí, no sé si falta como para que entré en un camioncito. Me entendiste, porque está bueno el diseño como lo están representando. Ahora faltaría solo interrumpir la sera, porque el vehículo tiene que entrar y parquearse, pero después tiene que volver a salir, entonces estudia un poquito cómo viene la logística. O de aquí, del boulevard, pero el boulevard es difícil. Me acuerdo de esta calle laterale que crearon aquí, que parece que funciona. Y después, la otra cosa que le faltaría, la viabilidad vehicular. Ah, vehicular interna, si esto es el escenario de la cavia, también aquí se necesita una otra viabilidad interna para el camioncito que viene a descargar. Hablo de la vehicular, de la vehicular. Sí, la vehicular, entonces le faltaría uno para el track, para los instrumentos musicales de la sala cerrada, de la sala cubierta, y el otro para la sala libre. Entonces lo pensemos separado, yo diría, si no el camioncito como se va a mover por todo el terreno. Lo tenemos separado, aquí puede ser un espacio más grande, que rompemos la acera, usted lo piensa. No quiero yo darle mucha indicación, porque el proyecto lo están divulgando bien. Entonces, tenés que pensar como un camioncito entra, se sosta, descarga y se va. Pensar el tráfico, el movimiento. Y aquí también, aquí hay más espacio, aquí abajo me parece más fácil resolverlo. Yo lo metería aquí, que hay más espacio. Pero hay que ver la planta de esto, que al momento no está. Y después, me estaba enseñando la viabilidad peatonal, creo. ¿Me la enseña? Ok, este es peatonal. Este es peatonal en las áreas exteriores de la edificación y también parte de lo que es la cave. Sí, ok. Entonces, este es peatonal. Pero, dado que usted dice que la gente se mueve así con esto recorrido, ¿eh? Entonces, ¿lo dibujaremos un poquito un sendero? ¿Qué dice? Sí, estamos todavía... Lo están todavía pensando, va bien. Sí, como esa parte paisajística de los senderos. La parte paisajística, digamos que le falta completar. Yo le lo marco así, solo porque se le lo recuerde, ¿eh? No es que será esto, con esta... Sí, tal vez diferente. Sí, entonces, falta la viabilidad vehicular de los servicios de entrega, porque era un requerimiento, quiero, para los instrumentos musicales y otros materiales, que será necesario, si hay materiales de comida. Tiene que pensar todo esto, no sé. A la cafetería, a ver, la cafetería está de este lado. De este lado, ¿de dónde están? De este lado, creo. Entonces, va bien, podrían entrar eventualmente caminando por el materiale. Sí, el baño lo pusieron aquí. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque aquí tenéis una placeta. Tal vez, si invertíamos, si mettevamos lo baño aquí y toda esta zona de servicio arriba, solo un inversión, solo invertirlo. No sé si se podrá. Porque estamos cerca de la placeta. Entonces, la placeta, los vehículos podrían eventualmente entrar en la placeta, solo para descargar lo requerimiento, lo necesario a suministrar esta zona, que la pasaría arriba y lo baño abajo. No lo sé. Bu, idea. Piensalo tú. Si no, si no hay que abajo, entonces tendrás que presentar aquí una calle de ingreso. Vehicular. Ok? Para permitir al camioncito de llegar así. Tal vez le sale más práctico y no cambiamos nada. Borro esto. Ok. ¿La entiende? Sí. Le sale más práctico. Mira que le estoy poniendo todo, le estoy poniendo todo. Vamos a ver esta otra, la morada. ¿Qué es la morada? Interesante. Esta es de la viabilidad peatonada, al interior de la edificación y también parte de la calle. Sí. Y más o menos unos recorridos que realizaría. No, ya podemos. Este muy bien. Esto todavía nos hace falta, nos hace falta también la parte de la cavia, porque estamos definiendo eso en la planta, pero como vamos a tener como un backstage. Un backstage, brava. Bueno, parte de, bueno, en esta parte del escenario, entonces sí pretendemos de que los músicos, porque también vamos a tener como... Sí, como te expliqué el otro día, tú lo puedes dibujar así. Imagina que este espacio será diviso en dos partes, ¿no? Una línea roja, todo lo que se mueve aquí son viabilidad, ¿cómo lo llamamos? Vialidad, sendero, recorrido del usuario músico. Y lo que está aquí es del usuario público. Por esto digo, hágalo con cuatro colores. Tal vez rojo el público, después cambia en la misma plana, el amarillo lo músico, después cambiamos en color, metemos verde, verde lo técnico. Y no sé, cuarto, metí el cuatro, morado, discapacitado. Si tú me lo haces así, en una sola mappa, le metti lo flujo principal, todo el detalle, no es que tengo que indicar todo el movimiento, solo que me indica de dónde entran los músicos y cómo llegan al escenario, una sola. El público, el público de dónde entra y cómo va a la sala cubierta, o a las zonas generales. Y lo mismo, lo técnico, para dónde tengo que entrar, y la persona discapacitada de dónde entra. Eso sería un esquema. Que para mí, y usted lo puede lograr, solo lo tiene separado, y tiene que hacer una sola, con el usuario. Esto sería los flujos del usuario. El otro son los flujos vehiculares. Así lo separa en dos. ¿Le parece, Catherine? ¿Está bien? Sí. ¿Eh? ¿Está bien? Ok, esto va bien. Entonces, vamos adelante. Es un esquema, le faltan los detalles que estoy diciendo. En esta parte, solo debería recalcar de que colocamos esta barrera vegetal en este extremo. Sí, sí, yo la miro, la vi. Todo lo vi, todo lo vi, todo lo vi. Ah, también otra sugerencia le doy. Pero esto, por último, si tenéis un poco de tiempo, describirán alguna cosa. Tipo esto, como me lo está contando, le metí una flechita y le escribiré aquí, porque está resolviendo un problema. Un problema, lo metteré en una etiqueta. Sería interesante para mí. Y aquí le escribí. Problema, ruido, contaminación ambiental. Proponemos una barrera vegetal. Tres palabras. El problema y la solución. Por ejemplo, de esto. El otro que miro aquí, divulgado. Vamos, vamos, anterior. Esto. Esto me parece que son tomas de aire del estacionamiento que la están proponiendo. ¿Correcto? Son parte, eso son también parte de las barreras vegetales. ¿Los rectángulos también? Porque el estacionamiento está reflejado en la parte derecha. Ah, ok, ok. Entonces lo describo. Lo describe que son estos. ¿Estamos bien? Me parece. Vamos, pero lo escriban como, lo escriban como, le meta una etiqueta como problema resuelto, a la dos cosas, si uno entiende cosas son. Pero vamos, vamos adelante. Inseñame otra cosa, quisieron. Después aquí tenemos un poco de las plantas funcionales, las divido en las áreas y con el número también. Ya del cuadro que nosotros escribimos. Sí, sí, aquí tenemos que retoccar la zona de la cavia y el aire libre. Pero la cavia, dado que es un plano a parte, cuando lo modifiquemos, le daré la sugerencia de la cavia, lo vamos a modificar, porque aquí no miro el backstage, no miro la zona técnica, lo camerino, lo baño, imagino que lo estudiarán. Entonces solamente al final intelectualmente el volumen. Ahorita solo tenemos las... Sí. El escenario y la gravedad. No, no, yo le estoy diciendo una cosa. Yo lo que estoy viendo va bien. Probiamo otra vez a explicarlo. Solo que la cavia, por lo momento, es solamente en general aquí, ok? Dato que después el requerimiento es pasar a uno a cien, cuando van a una cien a divulgar unicamente la cavia y el aire libre, que es esta parte, vayamos con un círculo rojo, así me entiende, no? A ver, usted sabe, usted lo está divulgando. Entonces esta es la cavia para vosotros. Y no hay problema. Entonces esta cavia la van a divulgar en grande una cien. Será el contenido 3 o 4, que ya pensaba que la mirábamos. Cuando van a divulgar esta una cien, yo le voy a pedir todo el otro espacio que no lo miro, que son camerino, vano técnico, baños, cabina de sonido, todo esto. Y cuando lo tendremos definido, volverá en esta planta y aquí me diseñará solamente el techo. Para hacerlo práctico. Si no termina, si no sé, si aquí está un otro volumen así, a esto lo vamos a diseñar. Si aquí hay un otro volumen que va aquí, que la cabina, aquí están los baños, no lo sé. Cuando definiremos esto al cien, definiamo estos tres volúmen y lo integraremos aquí y lo completamos. Para la presentación final. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Ahora no están comprendiendo, ahora está bien todo, porque esto es general. Vamos adelante. La zona administrativa en el segundo nivel. Ah, sí, la zona administrativa. Y aquí tenemos un poquito los esquemas que habíamos hecho y después tenemos... Ah, que está arriba, como en la segunda planta. La zona administrativa está arriba, me recuerdo. Y después aquí tenemos la perspectiva exterior de alto donde se integra el conjunto con el contexto exterior. Va bien, cuando miro una cosa bien bonita. Aquí como lo estábamos integrando. Ok. Bueno, tendremos que ir a ver. Tenemos un poco de las perspectivas del proyecto y acá tenemos... Va bien, esto lo había visto, lo había pasado. Ahora se trataba solo de divulgar en esta. La cavia al aire libre que no está y aquel volumen técnico que ahora ha diventado un prisma así. Pero hay que verlo en planta. Ponemos... Ahora hay que ver en planta esto, cosa diventa. ¿Eh? ¿Qué dices? Este nuevo elemento porque era totalmente plano la fachada. Sí. Y un volumen que logramos interceptar para conformar. Bueno, aquí observamos la fachada del Boulevard Centroamérica. Prácticamente usted dice aquí tenemos la fachada, faltaría solo esta parte blanca que no la comprenden. Tendrán que definirla. O sea, lo que estaba abajo lo entendía. Ahora pusieron este elemento, hay que integrarlo. ¿Qué dices? Porque ahora es blanco y el otro está definido como materiales. Esto no. Entonces tendremos que darle un sentido a esta cosa que integraron. Y principalmente quiero ver la implanta. Sí, sí, lo comprendo. Lo comprendo. No, lo... Está claro. Digo, Catherine, ¿por qué no? Por el momento solo el volumen porque no hemos comenzado a darle... Lo van a definir. Lo van a definir. Y lo que... ¿Le gustaría que vaya en línea exactamente con esto o que sea un poquito más alto que usted lo hace perfectamente que termine en línea? Y si es un poco más alto o un poco más bajo, no lo sé. No sé, esto lo... ¿Por qué tiene que ser exactamente en línea? ¿Por qué estos planos superiores tienen que coincidir con esta línea? O sea, ¿es este prisma triangular un poco más bajo o es un poco más alto o avanza un poco más? No lo sé. Hago preguntas. ¿Lleva a su grado de inclinación? No, no por este lado. Por este lado estoy seguro. Yo le hago el ejemplo. Por el otro también. Yo digo, ¿y por qué esto no podría ser? ¿Cómo lo está dibujando usted? Pero aquí voy más alto y aquí lo termino así. No lo sé. Yo digo. Porque aquí parece que... Dato que es un elemento que estoy agregando, entonces, ¿por qué no lo agrego con una altura diferente? Así es más evidente. Porque después no entiendo por qué lo tenéis... Estoy probando a dibujar. Esta cosa va lentísima. Estuvimos probando una forma similar en que era algo así, pero no terminaba de agradarlo mucho. Entonces, ay, perdón. Sí, dice, lo quiere tener en línea. Va a ver, pero después hay que ver cómo lo tratamos y tengo que entender qué pasa dentro. Porque si es necesario lo proponemos. Y no, no. Porque la idea era tal vez... Para la zona de control. Exacto, para la zona de control solo arriba. Pero a mí me recuerdo que le faltaría le faltaba... Por eso quiero ver la planta. Porque esto podría diventar un volumen. Un volumen aparte. Como lo estoy dibujando aquí. Tal vez más alto y tal vez un volumen puro. No lo sé. Y adentro están las funciones y lo demás lo dejamos. Porque yo le anexo algo así, suspendido en el aire. Pero en la planta no hay nada dentro. Entonces no tiene... Porque aquí se ocupaba... Vamos a ver la planta. Vamos a ver la planta. Sí, intento explicarla. La planta no está detallada. La función... Entonces vamos... Allora, ¿vá en la planta que me enseñó? Alguna planta que tiene? Dame una planta porque si no... Vamos a enseñarme una. Entonces ahora ¿qué es? La facciada, el corte, falta. Esto es el estacionamiento. Ok. Si esta es la planta. Ponemos que esta es la planta. Dame una. Sí, yo le marco. Aquí vosotros diseñan este cuadrado. Yo la había entendido diferente. Me perdoni. Pero ponemos que yo le lo schematizo muy simple. A chi se occupa? Un cuadrado, yo digo un rettangolo aquí adelante. Ahora, este rettangolo puede doblarlo, inclinarlo, diventarlo curvo, diventarlo como le gusta, pero si ocupa un espacio, unas funciones. Esta función ¿qué cosa está en esta función? Porque el dato que vosotros no tenéis la planta y tenéis que hacerla, se no se atrasa, ¿no? Y en este espacio a nivel esquemático, ¿cómo divulgarlo aquí a nivel esquemático? ¿Me está bien así? Con esta misma gráfica que utiliza aquí, Katrin, esta misma gráfica que utiliza aquí, mira esta misma expresión gráfica y en este rectángulo me van a meter una sala de ensayo, lo camerino de lo músico y la botega de los instrumentos porque tiene que entrar el camión, puede ser de dos niveles, entonces, niveles inferiores tal vez está la botega de los instrumentos y lo camerino, nivel superior puede ser la sala de ensayo y puede ser la zona de los técnicos de la música que tengo que estando más alto pueden de atrás comandar esta zona curva que imagino el coro, no sé, el coro esto, no lo sé, ¿por qué curvo así? ¿son los instrumentos musicales? instrumentos musicales y coro, ¿correcto? arquitecto, nosotros inicialmente habíamos pensado en colocar los camerinos en un nivel inferior, pero no sé qué tan... ¿cómo lo mira tú a nivel inferior? ¿es que... tengo que subir solamente para andar tocando grada complicada porque si lo metemos al mismo nivel no le parece que funcionaría mejor ahora no pensar en la forma rectangular la forma puede ser curva triangular usted la decide la forma puede ser que aquí le metemos una forma triangular no lo sé usted lo decide esta forma pero tenemos que... esta línea recta aquí no puede andar ¿por qué no puede andar? porque aquí faltan funciones ¿me entiende? puede entrar un poquito más esta puede ser una funciones mira puede ser esta que sería más cómodo si tú esto cuadrado tipo esto es la botega del instrumento la botega tiene que estar al mismo nivel así cuando entro de aquí descargo y entro con el instrumento en el escenario que tendrá aquí una pared que será esta la última esta pared será como la pared de su escenario no sé si me entiende y este otro espacio tal vez lo dividirán en tres dividirlo en tres y harán uno la botega uno lo camerino y no sé y otra otra cosa pero la forma mira que te la estoy modificando te la estoy modificando te la estoy adaptándome al semicírculo que es la extremidad de tu escenario y tal vez puede hacer la curva esta pared o inclinada mira no sé si la mira se la percibe intento marcarte con rojo la planta puede ser esta y aquí le estoy metiendo todas las funciones que le faltan la dividero en tres si quieren la dividen así vosotros como quieren la dividen como les gusta pero le estoy creando las funciones atrás entonces mejor atrás que tengo libre acceso a la zona de la música y no le estoy cambiando mucho la su forma mira le estoy solamente inclinando esta línea que era 90 grados la inclina así me abre más aquí me da más espacio aquí menos aquí voy adaptándome a la curva de la cavia de la pared del fondo del escenario perdón ok tenemos tres funciones si puedo dar un color no sé si con esto puedo dar un color tengo tres funciones una amarilla ahora creo que la tiene más claro el ejemplo esto tenéis que hacérmelo vosotros obviamente y aquí una anaranjada estamos bien es más claro así que dice y la otra azulita ok le la colo así así lo existe le he colocado tres funciones puede ser lo camerino puede ser la botega para mi o en medio la botega depende del camioncito pero es mejor arriba y la sala de ensayo y arriba si quiere puede andar de dos niveles si arriba puede meter el espacio por lo técnico pero le estamos le estamos creando el espacio y la zona y los músicos recuerden que tengan que entrar aquí tenemos que cerrar aquí el público aquí aquí tiene que cerrar y cerrar aquí sino el público se puede ir a meter en estos corredores entonces estos corredores serán solo para los músicos de aquí entran solo músicos y se van colocando mira y de aquí también entran solo los músicos y se van ubicando en las gradas con los instrumentos musicales en vez el público es aquí entonces esto es un muro estamos bien se entienden aquí es un muro mira esto me lo tienes que recargar bien porque aquí es bien cerrado si no que el público no entra en la zona que no le pertenece lo mira como te estoy dando la idea del espacio ahora lo estamos cambiando pero ya empieza a funcionar mejor y tiene una 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 espression grafica como me la divulgaste aquí aquí me la divulgaron también aquí también recuerda que van los baños los músicos tienes que darle un baño entonces esto que te he creado un espacio yo lo dividí en tres tal vez lo dividí en cuatro o tal vez los baños los ubicados aquí arriba usted piensa lo tiene espacio o aquí abajo los baños de los músicos digo si me entiende puede usar un otro color como es que lo hice el color que estoy aprendiendo a usar esta herramienta no es difícil cambia un color metemosle un puedo usar cuadrados círculos líneas también ahí arriba que dice esto mira aquí puede ubicar los baños si quiere no sé tiene tiene un espacio alrededor y de cargar que los músicos tiene ahora tú que dar con esta expresión gráfica mira con el muro remarcado de negro y donde una proyección una línea delgada suficiente la puerta solo me hace una lineita por la puerta no dibujarme la puerta como lo hacieron aquí mira simple sin entrar mucho aquí un 200 está bien pero todo este tipo de detalles lo tenemos que meter aquí y así lo completamos si le parece esta idea si no la curva inclinada la curva no sé usted lo decía esta es una idea que me está viniendo al momento y lo mismo tendrán que hacer aquí aquí lo mismo pero no con esto perdón aquí lo mismo tendré que pensar una forma que será el backstage cuando estudiarai esto tal vez con el mismo criterio un criterio similar dale solamente la forma aquí porque después van a un asiento solamente el techo aquí dice aquí meto los baños ok entonces aquí meto los baños no sé aquí están los baños lateralmente y aquí la cabina y he terminado ya es algo completo con la viabilidad pero esto ya intenta de hacerlo ahorita mismo así lo terminamos esto y pásame a hacer la planta de la cave a uno a cien estamos bien Katherine se nos atrasa y aquí se ocupería la fachada de este lado no sé si se la están preparando con esa nueva modificación sí porque la teníamos con el volumen vamos enséñamela enséñamela pero pienso que avanzamos bastante hoy me parece que avanzamos muchísimo ahora tenemos todo más bueno esas eran las fachadas ahí estaban ah sí sí con el contexto ahora faltaría solo integrarle la modificación última pero la fachada vamos en la fachada vamos en la fachada anterior que me estaba enseñando ah ok brava sí sí claro claro no no quiero hablar de esto quiero solo decirle otra cosa eliminame esta foto del rendering aquí esta foto del rendering esta solamente me la completi ahora le do esta función porque usted me entienda esta otra mitad que sea dibujo como esto me la estendi por la otra mitad y aquí también la otra mitad y la foto jugamos y terminamos que sea uno solo una línea arriba y una abajo y la foto del rendering adelante ¿está claro? ok brava vamos a ver el otro que me estaba enseñando quiero ver el que sigue ah esto aquí se mira la cavia sí lo entiendo bien ah escarbada ok ok algo así como como este es lo que quiere el otro porque esta es la que va esta es la cavia que va bajo la pierna esto no yo digo como expresión gráfica en una diapositiva mete cuatro fotografías del rendering está bien y en otra fotografía en la anterior me mete una fachada larga larga y un corte largo dibujado a mano a mano a la computadora una cosa el dibujo una cosa el rendering no la metan en la misma diapositiva y la extienda ¿correcto? creo que me entendió me lo tenga por separado tal vez prepara una otra de rendering no hay problema pero sí y estas dos puertas que están mira que bonito esta definición ¿por qué esta no lo puede ampliar más aquí? podemos facturar la misma gráfica con la misma gráfica le metí los árboles aquí con el mismo dibujo dibujamela toda hasta terminar el diseño el dibujo termina aquí me lo dibuja con esta misma expresión si no hay nada que representar representa el edificio que está al fondo solo el perímetro le metí un cielo único el cielo que venga hasta aquí ok me la estende hasta aquí me hace esto favor Katrin gracias y la foto del rendering están bien montate do diapositiva solo del rendering que andrían para mí la maqueta ¿no? la cabra cuando haremos uno a cien después la vamos modificando si esto que divulgaron aquí está bien vamos a ver el rendering vamos a ver el rendering otra vez el anterior así proviamo solo a darle una idea de lo que estábamos pensando hoy pensamos que esta base prácticamente será una línea inclina ah no no me conviene con esto perdón me conviene con la línea recta si no esta cosa se mueve mucho correcto probiamo así entonces estamos pensando aquí de cambiar un poquito esto muro diventería más o menos hasta aquí y la altura no importaría tal vez tal vez puede ser verticales y después como va andría hasta aquí ¿no? estamos pensando solo de modificar esto después esto cuerpo lo quiere integrar o no no lo sé nosotros lo que estamos pensando aquí que este muro que está a 90 grados lo estamos ampliando lo mira en 3D que te estoy haciendo y el muro que tú lo tienes a 90 con esto lo tienes que abrir tienes que abrirlo para permitir más espacio y este volumen que están integrando tal vez solo algo formal espero que tenga una función la cosa la cosa que no entiendo después que tienes que pensar y este espacio en medio que que cosa serviría que tú quieres dividirlo así formalmente sea un diseño y que le que le haremos aquí arriba que están los músicos no sé están lo técnico dice este es un volume una zona técnica por esto la esto tiene que dar una explicación por qué creí esta apertura horizontale aquí no sé esto cambiará así seguramente esto tal vez lo podemos tener como estaba antes no lo sé pero si le quieres agregar el volumen o esto puede ser un volumen nuevo que sale más alto esto solo me falta pensar ahora porque cambia un poquito puede ser un volumen más alto más limpio no lo sé habíamos pensado una un volumen que vendría algo así pero al final no sé genera un poco sí ok sí entonces tú prácticamente quieres dar una inclinación a esta pared es para afuera pero puede hacerlo la única cosa que tiene que cambiar es que la línea de base ya no es esta correcto Catherine va a diventar esta porque el mundo se está abriendo para permitir espacio y meter las funciones que me faltan correcto como como lo lo dibujamos en planta en planta yo digo primero yo te do una sugerencia trabaja así termina la planta con las indicaciones primero una vez que lo tiene terminado empieza a trabajar en el modelo para definir esta parte pero definirlo en planta primero después cuando tiro para arriba lo puede hacer a 90 grados inclinado esto lo definirán después pero primero la planta porque la planta de la cavia que no me la empiezarono pensaba que ya la habían empiezado esta planta grande esta zona aquí tenemos que verla una siena en toda la diapositiva estamos bien entonces me falta definir las dos plantas alrededor del conjunto me falta la cavia y la facciada y el corte me parece que están empiezado todo está empiezado pero ahora que definirlo pero podemos lo podemos hacer fuerza Catherine lo entendí la planta con el color está bien la función que vosotros me descrivieron yo estoy solo metiendo el problema de área en su plan de conjunto no estoy haciendo nada que vosotros no analizaron ni investigaron sería bonito que la sala de la sala de ensayo si no le cavería baco la puede ubicar al segundo suelo entonces dice no es que arriba nosotros este volume que estamos proponiendo y la sala de ensayo de lo músico arriba y es totalmente de vidrio porque porque tanto es una sala de ensayo así los músicos pueden ensayar arriba en esta forma tendrá una losa claro los músicos estarán aquí adentro corretto estarán aquí adentro esta era una idea no mal pero tiene que cambiarme la bar porque atrás tiene que meter la otra funciones que son los camerinos y la bottega que están abajo y arriba en este cubo que están inclinando pero yo aquí lo remarquerei un poquito más arriba solo esto yo diría no lo sé pruébalo tú que sea más separado entonces en esta parte que la separo más en la maqueta no sé si lo percibe ahorita lo estoy separando más la resalto en la fachada en la perspectiva y en la vista aérea la estoy remarcando porque es la sala de ensayo donde los músicos ensayan y miran todo el boulevard toda la vista ¿qué dice? ¿puede hacer una idea Cate? ¿qué dice? ¿le damos un significado a los volúmen que vosotros están moviendo para arriba y para abajo le damos un sentido ¿eh? ¿cómo lo da el maestro que usted se inspiró? darle un sentido que sea simbólico y funcional las dos cosas y así resolvemos el problema pero abajo tiene que colocarme las funciones en la parte